Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil vengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Lleva en tu mirada y la gente despeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni son domines, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta Es una fiesta Algo de gol Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Suena en tu mirada Es una fiesta La gente despeja La gente despeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Estoy una fiesta Y estoy una fiesta Y estoy una fiesta Y solo me Mires donde mires Ella está ahí En la fiesta Pero este carnaval Pero este carnaval Y todoerek Subtitulado